Desde Quemado de Guines, en la provincia de Villa Clara, se reporta el paso de un tornado que destruyó la carpa del Circo Nacional, que estaba allí de visita, y dejó al menos siete artistas del circo lesionados. Las autoridades aseguran que de los siete lesionados, solo uno fue trasladado de urgencia al hospital de Saguala Grande por un traumatismo en una de sus rodillas. Por suerte, no había función del circo en ese momento, por lo que no había público bajo la carpa, que como pueden ver, quedó destruida. Y es tendencia en las redes el video de un cubano en un parque de los Estados Unidos que quema su pasaporte cubano. Dice que él no visita dictadores. Vea. Y es Karen, me c***o en tu madre. Mira, él nos va a mover la p***a esa tuya, mera. Yo no viajo a dictaduras. Yo no viajo a dictaduras. Esto es lo que hay que hacer con el comunismo, mera. Candela hasta el final. Hacemos la primera pausa y a regresar. Hoy en la casa del preso del sur de la Florida, realizaron un acto de apoyo al activista cubano Ramón Saúl Sánchez, quien tan pronto como este mes pudiera enfrentar una posible deportación a Cuba. Le tenemos todos los detalles. Y no hay efectivo en los bancos de Cuba, ni siquiera para pagar los sueldos de los trabajadores que son en pesos cubanos. Le tenemos un reportaje al respecto. Ya volvemos. No se vayan. Y no hay efectivo en los bancos de Cuba, ni siquiera para pagar los sueldos de Cuba.